¿Qué es el sistema de educación superior? Mucho. Hoy en día los jóvenes que vienen a nosotros tienen otro tipo de expectativas, otro tipo de competencias. Están todos conectados digitalmente a un mundo de una manera como nunca antes. Están acostumbrados a buscar información por sí mismos, utilizando Google, Wikipedia, Internet, YouTube, lo que sea. Saben cosas que están ocurriendo en otras partes del mundo y no se quieren sentar quietos en una ola por una hora, dos horas, para esperar que un maestro, alguien de la cátedra, le explique algo que quizás ellos ya saben. Quieren el conocimiento rápido, quieren relacionarse con ese conocimiento y quizás ser parte de la producción de nuevos tipos de conocimiento. Así que hoy en día yo diría que todas o la mayoría de las universidades o instituciones de educación superior en los Estados Unidos esperan que los miembros de la cátedra sepan algo más que simplemente la disciplina que ellos dan. Un químico, un matemático, un ingeniero saben mucho de su carrera, fueron entrenados en su carrera, pero muchos de ellos quizás se gradúan con un doctorado o una maestría y tal vez no saben sobre métodos pedagógicos, nunca se les ha instruido cómo conectarse con los estudiantes, cómo integrar actividades activas para asegurarse que los estudiantes no estén aburridos. Así que en nuestra institución es obligatorio que los profesores participen en todo tipo de desarrollo profesional. Por ejemplo, aproximadamente 20% de los cursos que nosotros ofrecemos en Santa Fe College hoy en día, se les ofrece online o a través de una manera virtual, totalmente 100% virtual, todo. ¿Y eso cómo se hace? Pues para que un maestro o un docente se le otorgue el derecho de ofrecer un curso online, primero tienen que pasar un curso, es un certificado, tienen que ganar o completar un certificado en cómo ofrecer cursos online, cómo utilizar esta tecnología de una manera activa, de tal manera que un estudiante no reciba un tipo de educación que sea diferente o menor por qué lo que uno recibiría en una aula de cara a cara. Pero de la misma manera estamos viendo que aún los métodos tradicionales de instruir han cambiado. La expectativa mía de un miembro de la cátedra cuando yo tenía 18 años es muy diferente a la expectativa que tienen mis hijas. Mis hijas hoy en día esperan estar utilizando tecnología, es que lo utilizan desde el momento que abren los ojos hasta el momento que cierran los ojos. La tecnología es parte íntegra de sus vidas, a tal manera que se les puede quedar la cartera en casa, pero no pueden salir de la casa sin un teléfono donde estén totalmente conectadas al resto del mundo. Y si voy a ser sincera, me encuentro que yo estoy igual. Yo he cambiado de la manera como yo recibo. Cuando yo era niña, yo tenía enciclopedias. Mis padres gastaban mil dólares para tener una colección de enciclopedias. Y si yo quería saber algo, yo lo buscaba en el índice, lo leía bien. Hoy en día eso ya no basta. Eso ya no basta. Y ni siquiera tengo que saber un idioma. Yo por lo menos hablo español e inglés. Y yo falo un poco portugués, no mucho. Y también un poco de ucraniano, porque no, ¿verdad? Pero ¿cómo he aprendido todo eso? Yo sola, yo no fui a un aula para aprender ucraniano. Yo sola decidí, yo quiero aprender ucraniano para comunicarme con esas amistades en universidades en Ucrania. Y yo agarré un app y yo encontré programas y yo solita he estado tomando cursos. Nuestros hijos tienen que hacer eso. Entonces, ¿por qué, si un niño decide, quiero estudiar inglés, quiero estudiar francés, quiero estudiar japonés, ¿por qué van a venir a la universidad? ¿Qué les vamos a dar nosotros que no les puede dar un Duolingo o otro app como esos, que en el teléfono, que lo pueden utilizar en cualquier momento, 15 minutos aquí, 15 allá, ellos están interactuando? ¿Qué estamos haciendo nosotros que es diferente? Tiene que ser diferente y no podemos usar una metodología pedagógica que simplemente les dé muchas lecturas y una ponencia y ya. Memoricen lo que les hemos dicho. Eso ya no basta, no es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Más y más, y por cierto, quiero enfatizar, yo no soy alguien que hago pesquisas sobre este tema o que instruyo en esto. Yo también he estado aprendiendo, he estado aprendiendo a través de mis hijos, a través de mis estudiantes, que la manera como yo fui instruida tiene que cambiar. Yo fui una de las personas que cuando era miembra de la cátedra, dando clases universitarias, yo nunca quise ofrecer cursos online, nunca quise ofrecer cursos virtuales. Yo pensaba a un inicio, eso no es una educación verdadera, es una educación inferior a la que se les da a los jóvenes. ¿Y por qué lo empecé a dar? Y yo me iba a dar, francamente, porque salía embarazada. Y iba a dar a luz a un niño y dije, bueno, si me quedo en casa con mi bebé, aún puedo dar cátedra. Eso requirió que yo aprendiera unas nuevas metodologías, nuevas tecnologías. Y llegué a apreciar que yo tenía estudiantes en mis cursos virtuales. Tenía uno que estaba en el hospital, tenía otra que tenía una bebé pequeña, tenía otro que era militar. Y a cada rato lo mandaban a otros lugares. Y dije, yo llegué a realizar que estos eran estudiantes, que sin la tecnología virtual no hubieran sido mis estudiantes. No hubieran completado un curso, una carrera, simplemente se hubieran quedado sin acceso a una licenciatura. Así que cada paso a paso he reconocido lo útil que es, pero también he llegado a ser mucho más humilde y reconocer que yo necesito educarme sobre estas tecnologías y cómo utilizarlas. Tengo que aprender cómo hacer los flipped classrooms, cómo utilizar métodos más activos, cómo usar problem-based learning de tal manera que ofrecerles a los estudiantes un problema, a veces un proyecto y decir, vamos a ver cómo vamos a resolver este proyecto y este problema y aplicar el conocimiento que hemos recibido a través de un libro, un curso, una charla y aplicarlo a las soluciones que se nos presentan. Y si vamos a ser sinceros, esto es lo que todos nosotros como seres humanos vamos a tener que hacer en un futuro. El decir, yo me voy a graduar con un título en X rama ya no basta. Yo soy politóloga, yo tengo un doctorado en ciencia política, pero las cosas que yo hago de día a día no son necesariamente las cosas que yo aprendí. Ahí, mi trabajo, aún en la cátedra, mi trabajo administrativo ha requerido que yo aprenda nuevas cosas, nuevas tecnologías que nunca nadie me enseñó. Nadie me enseñó cómo usar PowerPoint, nadie me enseñó cómo usar Excel, algo tan simple como eso. Cuando yo fui estudiante universitaria, sin embargo, lo utilizo todos los días. Algo tan simple como eso, una tecnología tan simple como esa. Y para nuestros estudiantes se les va a requerir mucho más y van a tener que tener una mente mucho más abierta, ser interdisciplinarios. Pero llegando a lo que más me interesa, yo creo que una de las innovaciones más importantes que nosotros tenemos hoy en día, con respecto a la educación, es la internacionalización. Nosotros no podemos darnos el lujo de hablarles a nuestros estudiantes simplemente sobre la realidad cotidiana que nosotros vivimos en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país. Vivimos en un mundo globalizado. Si en este momento yo me fuera a quitar, o ustedes, el zapato, la chaqueta, la ropa, la cartera, miraríamos, esto se hizo en China, esto en Italia, esto, mi teléfono, mira, tiene componentes que vienen de diferentes partes del mundo. Hoy puedo poner las noticias y recibo noticias de lo que está ocurriendo en Singapur, en Pakistán, en Irán, en México. Tenemos que preparar a nuestros estudiantes a tener una mente más globalizada, a reconocer cómo algo que ocurre en Brasil, algo como el Zika, como los incendios forestales en las Amazonas, cómo eso tiene implicaciones que le afectan al mundo entero, y cómo es que nosotros estamos interconectados. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, hay que preparar a los docentes. Es imposible pedirle a un docente que internacionalice su clase si ellos nunca han salido del país, si ellos no hablan otro idioma, si ellos no tienen otro concepto, de otro modo de vida, excepto el que ellos ven en su ciudad. Entonces, hay que invertir en la educación y el entrenamiento de los docentes. ¿Cómo se hace eso? Se les puede dar talleres, uno puede traer al mundo a ellos, invitar académicos de otros países, pero también uno puede de vez en cuando invertir en un viaje para ellos, mandarlos a otro país para un mayor entrenamiento, conocimiento. Podemos usar también tecnología, videos que existan en YouTube, en TED Talk, en lo que sea, traer esos elementos al aula para internacionalizarlo. Podemos usar metodología virtual. Por ejemplo, en nuestras aulas estamos viendo más y más maestros que están usando Skype o Zoom para conectarse con estudiantes y docentes en otras partes del mundo y hablar sobre sociología, politología, idiomas, pero con otras personas en otras partes del mundo y así adaptan otra perspectiva, otra... Les daré un ejemplo. Hace unos años atrás, yo estaba dando un curso de relaciones internacionales, introducción a la rama de relaciones internacionales, y yo conecté mi aula con una aula en Suecia y teníamos una serie de preguntas. Juntábamos un estudiante americano con un estudiante sueco y teníamos una lista de 12 preguntas para que hablaran. Una de ellas era... ¿Y cuántos años tenías cuando te diste cuenta que existía la ONU, las Naciones Unidas? En los Estados Unidos, tristemente, nosotros tenemos estudiantes que no es hasta en la secundaria o a veces en la universidad, que se dan cuenta de qué es la ONU, qué hace la ONU, cuál es el propósito. No se nos enseña. En Suecia, desde prekínder lo saben. Desde prekínder hay una ética, una cultura que acepta el papel esencial de la ONU, de la diplomacia, de relaciones multilaterales, y se les está enseñando desde chiquitos que tienen que apoyar ese tipo de procesos. Pues no nos debe ser sorprendente que los suecos son uno de los mayores... Suecia es un país que mayor apoya las Naciones Unidas y sus iniciativas y, sin embargo, los Estados Unidos siempre hay un sentimiento político que estamos invirtiendo el dinero ahí por gusto, porque qué nos da la ONU, no nos da nada. Todo empieza desde su raíz. Mucho de eso, todo eso empieza con la educación. Es crítico que nosotros les demos otras perspectivas y solo permitirle a un estudiante, a un estudiante americano y a un estudiante sueco, el hablar, hablar sobre la ONU, la EU, la globalización, el Brexit, lo que sea, ya realicen que en otras partes del mundo las personas no piensan como uno, tienen otras ideas y empiezan ellos a cambiar y tener una formación. ¿Y cuánto cuesta tener un intercambio virtual tal como eso? Eso no cuesta nada, eso cuesta tiempo. Cuesta tiempo que un maestro tiene que invertir, comunicarse con el maestro en el otro país, planificar el currículo, ver dónde el currículo en este país y el otro, dónde se conectan y, por ende, conectar a los estudiantes. Solo es tiempo, planificación. Eso no cuesta dinero. No, realmente no. Así que, en resumen, lo que quisiera decir es tenemos que invertir en los miembros de la cátedra y el desarrollo profesional no puede ser algo que ellos pueden elegir hacer. Debería ser un requisito, un requisito, porque en el siglo XXI estamos recibiendo otro tipo de estudiante y viene una ola más grande que va a venir aún más preparado con herramientas tecnológicas y conocimientos internacionales y nosotros tenemos que estar preparados a encontrarnos con estos jóvenes. No queremos encontrarnos que ellos van a entrar a nuestra ola y encontrar que nosotros somos aburridos y no se conectan a nosotros y somos un par de dinosaurios porque ellos prefieren estar en casa viendo YouTube. Tenemos que conectarlos y ver dónde están estos jóvenes y encontrar la manera de encenderles esa curiosidad para que quieran venir al día siguiente. Gracias. 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 Gracias.